Muy buenas, pues hoy me ha tocado a mi contártelo y estoy emocionada porque me encanta lo que te voy a presentar hoy. Ahora bien, espero que hayas visto el vídeo del taller Transformarte porque no te lo puedes perder, va a ser una pasada. Pero esto es algo especial para mí, algo que era como una deuda pendiente, algo que nos habéis pedido infinidad de veces. Y por fin, por fin, nos hemos lanzado a responder a vuestras necesidades más allá de los programas que tenemos hasta ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me toca presentarte el alumni, el alumni de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Y puedo decir que es un orgullo presentarlo, de verdad, estoy súper contenta. El alumni es una comunidad, es una comunidad para nuestros participantes, tanto online como presenciales. Es un lugar de encuentro, de inspiración, de colaboración y de crecimiento. Para todas esas personas que entendemos que la formación es mucho más que entregar conocimiento, que la formación es una experiencia, es aprendizaje del bueno y es sacarlo fuera del aula. ¿Y por qué y para qué crear un alumni ahora? Bueno, pues para empezar porque cumplimos 10 años, para seguir porque, como os he dicho, es la petición más recurrente que hemos recibido siempre después de acabar en el pasado nuestros talleres presenciales, pero ahora enamoré enseñando a vivir de la formación. ¿Y ahora nos dejáis solos? ¿Ya nos seguimos juntos? Pues sí. Porque nos sentimos muy solos todos, ¿verdad? En el camino como emprendedores, como formadores. No es un camino fácil. Es verdad que se siente mucha soledad. Porque cuesta un triunfo estar actualizado, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta la desesperación de saber dónde busco. Porque sabemos, y lo sabéis, porque lo habéis vivido en nuestros talleres, que la inteligencia colectiva nos ayuda a desarrollarnos muy por encima de nuestras posibilidades. Es crear sinergias, trabajar juntos o simplemente pensar juntos, darnos feedback conmigo. Todo eso nos ayuda a crecer mucho más rápido y a llegar mucho más lejos. Porque mantener el foco en lo importante no siempre es fácil y menos solo, ¿verdad? En solitario, pues te vas, pues me pongo a hacer otra cosa, pues a... Pero y si te comprometes, y si te comprometes, estás comprometido con tu grupo a que las cosas salgan adelante. ¿A qué es más fácil? ¿A qué te fue más fácil cuando estabas en una familia en Enamora enseñando? Terminar tu trabajo y entregar tu curso. Pues esa es la vocación, una de las grandes vocaciones del alumno. Porque todos necesitamos apoyo, motivación y energía. Un chute de energía para seguir adelante en esos momentos bajos que todos pasamos. Y cuando tienes gente a tu alrededor que te impulsa, sabes, lo sabes, hemos estado un ratinín. Una hora escasa el otro día juntos y mucha gente nos ha escrito para darnos las gracias y para decirnos que se habían llevado un chute que muchas veces nos hace falta. Y por supuesto para aprovechar todas las sinergias entre nosotros. Porque somos personas que formamos sobre muchas cosas diferentes, pero con unos valores y unos propósitos para este mundo muy similares. Por eso hemos creado el alumno y por muchas otras razones. ¿Quiénes pueden participar? Tenemos dos posibilidades. El alumno y enamoradores. En este pueden participar todos aquellos que se han formado con nosotros en herramientas profesionales. Como formador. Básicamente en diseño y facilitación. ¿Y quiénes son? Pues tenemos en el online, los enamora enseñando, evidentemente. Pero antes en el presencial también tuvimos enamora enseñando, incluso con varios nombres, dinámicas de autor y maestro del no verbal. Todas estas personas, si quieren, pueden ser miembros del alumni enamoradores. Hemos creado otro nivel, que es el alumni águilas. Águilas. ¿Y aquí quién está? ¿Quién puede estar incluido? Pues las personas de negocio. Las personas que han trabajado con nosotros, porque no solo quieren ser formadores, sino que quieren que les acompañemos a montar su negocio de formación. ¿Y quiénes son? Pues en el online, vivir de la formación. En el presencial, también vivir de la formación. Que hubo ediciones que no fueron presenciales. Y nuestros primeros alumnos. Nuestros maestros de maestros. Aquellos a los que en siete días intentamos enseñar todo lo que te hemos enseñado hace nueve meses. No conseguíamos enseñarles tanto, evidentemente. Pero la experiencia era maravillosa. Y bueno, vale. Y ya sé si puedo participar o no puedo participar. Pero ¿qué me voy a llevar? Pues vamos a verlo. Bien, pues cada trimestre tendremos En el alumni enamoradores El acceso a una newsletter de nueva creación que es solo para los alumnos Una dinámica, juego o herramienta de gamificación Explicadita para que puedas utilizarla Una historia para utilizar en tus talleres y provocar el aprendizaje Cuarto, un taller temático sobre innovación, creación y aprendizaje Que es lo que hablamos en este alumno Dos sesiones de mentoring sobre aprendizaje y transformación Y una sesión de mentoría grupal Así que dos meses tendremos sesión de mentoring Y al tercero tendremos sesión de mentoría Porque está fenomenal pensar entre todos Pero a veces tenemos dudas Que es más fácil resolver en una mentoría grupal Esto cada trimestre Pero es que además Formarás parte del directorio de formadores enamoradores Que crearemos en breve Y te permitirá crear sinergias y encontrar clientes ¿Por qué no? Además de eso tienes acceso a las actualizaciones de tus programas En los que hayas participado Tendrás acceso no como ahora que tienes tu edición Sino que además tendrás acceso a las ediciones nuevas Así que estarás a la última en lo que contemos a cada nueva edición Que ya sabes que nosotros mejoramos, mejoramos y mejoramos Podrás participar en el certamen anual de enamoratorios Que el año que viene hay uno fijo y no a mucho tardar Y tendrás descuentos especiales en nuestros talleres del 10% En nuestros talleres, programas, libros y incluso si solicitas mentorías Y por último crearemos un grupo exclusivo de Telegram para vosotros No, por último no Nos vamos a comunicar por Telegram, por WhatsApp Ya tenemos muchas cosas Pero hay algo súper importante La entrada a un encuentro anual de alumni Una jornalita Que vamos a pasar juntos al año ¿Y qué pasa con los águilas? Pues el alumni águilas cada trimestre tendrá Por cada mercado ¿Sabes que yo solo estoy en uno? Bueno, tienes de sobra con lo que hay para uno ¿Que quieres estar en todo? Puedes estar en todo Pero por cada mercado Para los que trabajamos en el corporativo Y los que trabajamos en el abierto Un taller de negocio De estrategia, comunicación, de marketing O sea, profundizamos en los conocimientos Dos sesiones de mentoría Y una sesión de mentoría Igual que tenían los enamoradores Y además Por supuesto acceso a las actualizaciones de tu programa Descuento del 30% en talleres, programas, libros y mentorías Y en este caso, como estamos hablando de negocio Nuestro grupo va a estar en LinkedIn Será un grupo cerrado de LinkedIn En el que solo estaremos los de el alumni águilas Y claro que podemos ir al encuentro anual de alumni Pero en esta ocasión tendremos dos jornadas Una jornada compartida con los del alumni enamoradores Y una segunda jornada solamente para los del alumni águilas Y además, aunque todavía no está desarrollado Estamos en ello y lo tendremos en breve Tendrás acceso al servicio de publicaciones A participar en el programa de afiliados y mentores de la escuela Y incluso, no te cuento por qué estamos ahí Pero a hacerte publicidad en redes y medios de comunicación Porque estamos creando otra cosa grande Que no nos hemos contado Porque los tenemos ahí en negociaciones Y a lo mejor te estás preguntando Bueno, y si me interesa la parte de profesional Y la parte de negocio ¿Me tengo que apuntar a los dos alumni? No Porque si participas en el alumni águilas Tienes todo lo del alumni enamoradores Así que aquí también tienes un pequeño resumen Que te pido que mires con cuidado Aunque por supuesto lo tendrás en la web después Para que veas a qué tienes acceso Y a qué no tienes acceso Si estás en un club o si estás en el otro Porque por supuesto Tú puedes ser un maestro de maestros O haber hecho vivir de la formación Y decidir que no te interesa nada Seguir desarrollando tu negocio con nosotros Pero que sin embargo Quieres estar en el alumni enamoradores Pues aquí lo tienes Tienes las dos posibilidades Y vamos a hablar de Ya sabemos por qué Para qué Y qué es Y qué nos falta ahora Por cuánto, ¿no? Pues aquí lo tenemos El alumni enamoradores Va a tener un precio anual De 900 euros Y el alumni águilas Va a tener Un precio anual De 2000 Lo puedes pagar De una sola vez O lo puedes financiar Hasta en cuatro plazos Uno al trimestre No mensuales Uno al trimestre Pero bueno Ya te lo dijo ayer Miguel Ángel Estamos de aniversario Así que Tenemos una oportunidad Única Única de verdad En esta ocasión Si entras en el alumni ahora El precio Que vas a tener Es En el alumni enamoradores De 360 euros Y en el águilas De 900 Pero eso no es lo mejor Lo mejor es que Si te apuntas ahora Mantendrás este precio A lo largo de tu vida Siempre y cuando No te des de baja Si te das de baja Te tocará volver a entrar Con el precio Que corresponde En ese momento Pero si no Te mantenemos Este precio Todo el tiempo Que estés con nosotros Es una oportunidad O no es una oportunidad A mi desde luego Me lo parece Y como te dijimos ayer El domingo Mañana Te contaremos Como puedes escribirte Si tienes preguntas El lunes Nos vemos a las 7 En directo Por zoom Yo estaré allí Para responder Vuestras preguntas Pon atención al correo Y al whatsapp Porque mañana domingo Tendrás las super ofertas Que te vamos a hacer Además de las que ya Te hemos hecho Que ya llevas dos Y el lunes La sesión de dudas Y consultas en directo Y ya sabes Nos encantará Que tomes tu decisión Y sigas caminando Con nosotros Porque Juntos Somos más fuertes Y llegamos más lejos Seguro Nos vemos mañana Chao